Mi prima Eleonora y las redes sociales. Un cuento sobre entornos digitales seguros para niños y niñas. Hola, soy Eleonora. ¿Te acuerdas de mí? Si aún no me conoces, te invito a ver el cuento anterior. Soy prima de Eusebio y Eulalia, ese par de cachorros adolescentes que se han hecho tan famosos en las redes sociales de la Defensoría de la Niñez. Yo admiro mucho a mi prima y primo. He visto todos sus videos y bailes. Me encanta lo que hacen en redes sociales, sus videos con voces de monos animados o cuando dan su opinión sobre temas que les interesan. Y yo sé que tengo derecho al juego y a dar mi opinión. Por eso, me gustaría mucho hacer lo que ellos hacen. Además de algunos bailes de TikTok, claro. Claro. Entonces, me di cuenta de que yo también tenía ganas de usar redes sociales, pero tener unas propias, solo para mí. Pero cuando le dije a mi papá, no me dejó. Me dijo que eran cosas para grandes. Yo le dije que era una forma de jugar, que a mis compañeras de escuela las dejaban. Elena y Enriqueta tienen y sus papás las dejan. Yo no soy el papá de Elena ni de Enriqueta, respondió. Entonces, esa tarde, cuando mi mamá estaba regando, prendí el computador y me metí a una cuenta que me había hecho en redes sociales para pedirle ayuda en una tarea a la Defensoría de la Niñez. Apuesto a que no se imaginan quién me contestó. Hola, prima. ¿Qué haces por aquí? ¿Y tú? ¿Qué haces por aquí? Una pasantía, ayudando al community manager. ¿Cómo te puedo ayudar, prima? Es que mi papá no me deja usar redes sociales y yo quiero usarlas para jugar con mis amigas. Entonces, te quería pedir ayuda para saber qué hacer. Entiendo. ¿Todas tus amigas las usan? Sí. Después del colegio siempre se juntan. Desde el cumpleaños de Enriqueta que no pudo celebrarse porque estábamos en cuarentena. El primer año de pandemia. Ahí empezaron a juntarse y a compartir cosas. Entiendo. ¿Y sabías que tienes que tener cuidado con gente que no conoces y que puede comunicarse contigo por las redes sociales? No. ¿Por qué? Porque en redes sociales a veces uno se encuentra con personas que se hacen pasar por otras personas y pueden hacerte daño. Por ejemplo, Eulia le tenía un amigo con el que chateaba. Al principio era entretenido, pero después le empezó a pedir cosas que le hacían sentir un poco incómoda, como datos personales y fotos. ¿En serio? Sí. Así que le dijo nuestra mamá y ella dejó una denuncia en la policía de investigaciones. Ah, no sabía. ¿Quizás por eso no le gustan a mis papás? Claro. Además, estas redes sociales no son solo para niños y niñas. También las usan personas adultas. Así que puedes encontrarte con cosas que no sean adecuadas para ti. ¿Eso es como el momo? Claro. Pero no te preocupes. Personajes como Momo no existen en realidad. Es solo una imagen media aterradora que se hizo famosa en internet. ¿Como un meme? Claro. Pero un meme que se usa para asustar a niños y niñas. ¿Meme y Momo? ¡Claro! Pero es real. Yo una vez vi un video en TikTok que decía que Momo vivía en Chile. En las redes sociales se pueden decir muchas cosas, pero no todas son verdad. Te recomiendo que si algo te parece extraño o sospechoso, salgas de ahí y lo compartas con tu mamá o papá. Ellos te pueden ayudar para saber qué es real y qué no. Además, nunca compartas fotos ni información personal con extraños, como tu nombre, dirección, etc. ¡Gracias! Así es más fácil cuidarme. ¡Exacto! Y cuando compartas con tu papá y mamá, les puedes explicar las cosas que te interesan, contarles qué cosas opinas y ellos pueden ayudar a cuidarte, para que puedas divertirte, pero siempre en un entorno seguro, ¿vale? ¿Y podemos hacer algunos desafíos de TikTok? ¡Obvio! Conoce más sobre el derecho al juego y la seguridad en entornos digitales en www.defensorianines.cl Y síguenos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Eso sí, recuerda siempre ver redes sociales acompañando a un adulto. ¡Nos vemos! Para conversar, ¿por qué crees que la mamá y el papá de Eleonora no están de acuerdo con el uso de redes sociales sin que ellos la acompañen? ¿Qué aprendió Eleonora en el cuento?